El Plan de Desarrollo desde el principio, cuando promocionaba su nombre hacia una universidad transformadora y humanista, quiso destacar la intención de que el Plan de Desarrollo consignara estrategias que permitieran asegurar a la comunidad su intención de transformar positivamente la institución y el entorno que impacta nuestra institución. Y en segundo lugar, colocar el foco, es decir, la atención principal en que esa labor transformadora impactara a quienes conforman, a las personas que conforman la institución y quienes conforman lo que llamamos el entorno de nuestra institución. Lo importante de socializar el Plan de Desarrollo en primer lugar es que este es un Plan de Desarrollo resultado de la participación masiva de todos los grupos de interés internos y externos de la universidad. Y por eso, presentar o socializar los resultados de este Plan de Desarrollo es una forma de enviar un mensaje a la comunidad que nos acompañó en su construcción acerca de cómo aparecen reflejados sus aportes, sus opiniones, sus sugerencias en un documento que si bien lo que hace es orientar la gestión estratégica, está dirigido precisamente a impactar a nuestros grupos de interés. Lo que queremos al terminar el Plan de Desarrollo es que nuestra comunidad se reconozca transformada, transformada positivamente, es decir, que en realidad al evaluar la ejecución del nuevo Plan de Desarrollo pueda afirmar sin ninguna duda que la universidad ha cambiado, pero ha cambiado para mejor, es decir, que se ha transformado positivamente. Positivamente.